Gaby no barrera Cargadores le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Trae bajo un diablo el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches Que a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba viva Zapata Porque era ranchero, el indio suriano Era hijo de buena mata Era alto bien dao, muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada un aire le daba Al buitre de las montañas Gaby no barrera Dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Deciocho descargas de mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Gaby no barrera Curió como mueren Los hombres que son tratados Por una morena perdió Como pierden Los gallos se los taparon Los gallos se los cuentan Sonido de la noche que lo asesinó Por una morena perdió La multitudbría La multitudbría La multitudbría